Música Jajaja No, el tipo le quería meter Jorge, el tipo le quería meter Le quería meter corriendo Jajaja Yo dije Ta grabando ya Va! Jajaja 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 Bum 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 ¡Uuuh! No trago truco en esta noche anda perdida Si ese cabrón es el último calentándose Que tenga su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está guardándose Robótica en la pista está desviéndose Lleñado de robot y su práctica Me adopto la batería sustentica Con su modelo que innovó su duda práctica Con los movimientos de la mujer biónica Lleñado de robot y su práctica Me adopto la batería sustentica Con su modelo que innovó su duda práctica Con los movimientos de la mujer biónica Dije tú Sé que como se me crea Que deshace sueño que tuve despierto Un recuerdo leve Un testo que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un pez Su ego un brinco suicida Su pente de energía Captiva mis sensores Mostra que a la controlé Controba y encendía Tiene de fuerza chispa Que te va a transistir